Bueno, chavales, aquí estamos. Otra vez en Newtown, a atacar de nuevo. Vamos a ver... Eh, es extremo, ¿no? Ah, no, 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 no. Que no me saliga, tío. Bueno, primero que mato. Pues yo, no. ¡Oh! ¡Ah! ¡Fuck! ¿Juega el Gominant? Eh... No, no juega. Bien, bien, vamos. Vamos, vamos, vamos. Igualdad, para todos. ¡Hostia, que lagazo que va a pagar! Estaba aquí un tryhack. Sí. No se, vale, espaletas. Gol. Me la pega. No, mierda, me la ha pegado. Al comer con él. Tío, no sé qué pasa. Ah, vale. Está ahí. Vale, ya hacía yo. Es que aparezco todo el rato. Y ahí, tío, que me está molestando. Sí, a mí también. Hay uno ahí como al de suelo. Joder, ¿cómo le matas? No sé cómo mata un tío. Golol. Tío, me acaba de hacer un jumpsuit. Joder, el que se ha tumbado, macho. Está molestando, eh, cabrón. Yo no sé cuánto voy. Ya he matado a dos, ¿verdad? Joder, tío. Es una locura, eh. Guerra terrestre de aquí. Vamos a ver. Cogeme eso. ¡No! Vamos, se lo ha cogido. Cogeando, como tal. Madre mía, tío. Es que no mueren. O sea, aquí se me cago en gem. Me están alzando más la nada. Vale, ya está. Coge. Vamos, doble. Había una espía en abierta. Había una espía en abierta. Había una espía en abierta. Vale, vale. Voy, voy, voy y racha pa' mí. No, tío. Pero me acaban, me acaban de echar una cegadora. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Uy, casi me hago triple pick, tú. Ojo, ¿pa' qué te ayuda? Mira qué nivel tengo, macho. Me he metido en la boca del lobo. A ver, que me cae aquí. ¿Qué es esto? Ángel de la muerte. Wow. ¿Cómo va esto? He hecho un RPG. Bueno, hay un lanzapete. Madre mía. ¡No! ¿Y esto cuánto dura? ¿Qué pasa? Que se acaban las balas. ¡Hasta que me maten! ¡Mierda! ¡Ay, mierda! Tío, retenía ahí. Vamos, hay que ganar esta partida. Me cago en hierro. Otro más. ¡Cápenme eso! Me cago en hierro. ¡Oh, lol! El tío me he equivocado. Menuda manqueada. Vale, tenía hierro más. Hostia, ¿por qué tengo ganas de venda? ¡Lol! ¡Qué campeón, chaval! Hay uno en la casa arriba, campeando. Creo que hay aquí uno. A ver si podemos ganar. Vale. ¡Ahí hay spawn trapping! Sí, tío, pero es que si no tienes su arma decente... Ya, te petan. Es que la MP5K no es que sea muy buena. Hostia, que vamos... Bueno, vamos bien, ¿eh? Tiene 800-700. Ya ves. Viene un orión espía enemigo. Cogerme eso, cabrones. ¡No! ¡Fuck! Lo has hecho suicidado, ¿sabes? ¡Hola, hola, menudo! ¡Joder, macho! Dios, qué malo sois, macho. Tengo menos precisión aquí. Vale, va, va, va. ¡Bien, bien! Vamos en cabeza. Vamos a echar esto de humo. A ver si cuela. Bueno, casi cuela, pero mantiene una ganada, casualidad. Vale, wow, ¿eh? Vamos. A ver, la cuchilla no sé cómo. ¡Uf, la cuchilla! ¡Ay, me cago en 10! Que no, la cuchilla de milagro. Venga, va, va, va. Hay que ganar esto, no me jodas. ¡No, tío, qué manquiada! ¡No, no, no! Espera, espera. Vale. ¡No, ya no vamos en cabeza! ¡Vale, está! ¡No, no! ¡Mierda, tío! Me he quedado sin balas. ¡Hostia, tío! Vamos mal ahora. Me cago en 10. Hay que ganar. No, 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 no. ¡Ostras, menuda! El triple se acaba de hacer. Vamos, le he cortado. ¡Joder! Bueno, 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 bueno. Bueno, ya está. Está mal por culo. ¡Pero! ¡Ostras, para, para, para! ¡Para! Tienes uno ahí. ¡No, no, 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 no! ¡Aguantar, aguantar, aguantar! ¡No! ¡Buah! Bueno, vamos mejorando, ¿eh? Sí, sí, sí. No está mal. Espero que os haya gustado, gente. A ver, lo mismo. A ver. Sí. Así que, bueno, traeremos más, supongo. Bueno, ya ha tenido un nivel 6. ¿Cómo vas tú? Bueno, está bien, 6. Pues, bueno, nos vemos. Adiós. ¡Adiós!